Ay, como me duele la moral Ay, como me duele la moral Ay, corazón es mirado Bueno, este es el Dropkick El Dropkick es el hermano chico del clásico Pero yo estaba tocando el clásico más de un año Y sacaron este Y cuando lo vi dije, oh, tengo que probarlo, tengo que probarlo Me mostró fotos el que lo hizo Entonces me mandó este prototipo y me lo mostró Y un diseño tan lindo Este está específicamente diseñado Para dar un sonido así como el bajo de un club Así bien fuerte, bien profundo Y más seco que el otro Porque el otro es así más acústico Entonces este le da ese sonido Entonces lo que hago yo depende de dónde voy a ir a tocar Si es más como una fiesta, toco este Si es más algo así como una cena que están comiendo en un restaurante Puedo usar el otro Entonces los llevo los dos y empiezo a probar cuál quiero usar Este me encanta también porque Aunque es más chico que el otro También es un diseño muy bueno Puede uno poner el pie entero encima Descansarlo si no quiere tocar Aquí está el diseño Es bien así Hecho para que el pie descanse bien Y cuando uno levanta el pie lo baja Es bien fácil de usarlo No es así como plano O difícil de buscar también con el pie Uno puede sentirlo sin mirar También yo le pego plano así Y muchas veces también Si quiero un sonido diferente Le pego con la punta del pie Esas cosas que yo he así encontrado cuando estaba tocando Lo que más me gustó también es el diseño Es muy lindo La gente también me pregunta ¿Qué es esa cosa que estás usando? Yo les muestro, los saco Digo mira, pégale tú, pégale con el pie Y no hay ni un instante que a las personas no les gusta Que quieren decir Ah, yo quiero comprarme uno ¿Dónde puedo comprarlo? Los mando para la página del internet Y ahí pueden buscar y ver las diferentes cosas Que pueden ofrecer los diferentes productos Lo bueno es que del Wassenator Que ustedes pueden ver aquí Es que van a sacar más productos Siempre están haciendo innovación y cosas diferentes Estos son los dos que están más populares Pero si van a la página web Van a poder ver que tienen diferentes cosas Que están haciendo Innovaciones nuevas para los músicos Pero también este No hay ningún concierto que yo voy Que no llevo el Dropkick Tienen que buscarlo Tienen que probarlo Y cómprense uno No son muy caros Y vale la pena Yo cuando estoy tocando en vivo Yo toco la guitarra, canto Y este verdaderamente es como el tercer instrumento Que yo uso No es solamente algo así De usar por lado Siempre lo uso Y mis conciertos siempre salen más entretenidos así Y se pasa mejor también El sonido es lindo y todo eso Así que El Wassenator Algo que yo recomiendo Directamente de aquí de Australia Nos vemos Chao Como me duele el amor